mañana para mí sabe que nos van a estar temprano para mí y nos van a hacer practicar los diálogos del casamiento porque no vamos a poder leer lo van a ser real real pero vos decís que nos van a dar diálogos tipo eso no tengo que decir nada vos sos lo único que tiene que hablar yo voy a tener que hablar y para mí ellos también no nosotros no tenemos que decir acepto no usted tiene que decir ay julie no viste la película nunca que usted tiene que decir los votos claro que tiene que decir marcos y nacho mi historia con muy muy buena y tipo tirarle flores ya no acepto o alguien interrumpa la boda que digan la tora no coty no y entra la tora objeción